...charlando con Carolina Cosa en Desayunos Informales. Y ahora haremos un análisis, un panorama de si hay ganadores, si hay perdedores en estas elecciones. Hablemos, por ejemplo, de las intendencias. El Partido Nacional aumentó de 12 a 15, esas tres que perdió el Frente Amplio. Y el bastión del Partido Colorado sigue siendo Rivera. Hablemos también de los candidatos, pero vamos a recibir a Gerardo Caetano, historiador y politólogo. Muchísimas gracias por venir, Gerardo. No, gracias a ustedes. Bueno, primer balance de estas elecciones departamentales. Bueno, lo primero que habría que decir es que terminó la campaña. Pero habría que repreguntar, ¿terminó la campaña? Yo te iba a preguntar. Te dejé ver si seguís. O vamos a entrar en eso tan común en estos tiempos que es entender la política como campaña permanente. Y no es una pregunta menor ni es una pregunta trivial. Yo creo que el país necesita seguir haciendo política, que confronten los intereses, pero necesitaría bajar dos cambios y dar por terminada la campaña, que fue muy larga, que fue muy rara. Y bien, realizar la campaña de otra manera. ¿Por qué te pareció rara? Larga, seguro, esta discusión. Rara porque, bien, fenómenos que definen la política en el mundo contemporáneo, muy confrontativos, esta política de los fake news, esta política, digamos, de la polarización, y esta política de, bueno, los cisnes negros, la hemos tenido tal vez como nunca. El año pasado tuvimos cisnes negros, eventos inesperados, disruptivos, muy difíciles de prever. Y la campaña electoral, de alguna manera, bueno, esa prolongación, hizo que, en un año muy difícil, con la pandemia, estuviéramos en el marco de una campaña que tuvo sus momentos agresivos y que estuvo muchas veces, sobre todo a nivel de las redes, sin nada en la descalificación. Yo conozco a muchos dirigentes políticos de quienes tengo una muy buena opinión y me han sorprendido a veces con tonos de agravio que no son los suyos. ¿Como quién, por ejemplo? No, no hablemos, porque están repartidos en todos lados y no me gustaría señalizar. Pero creo que... ¿Pero en las redes o fuera de las redes? Bueno, en las redes, sin duda, pero también fuera de las redes. Y eso no ayuda. De todas maneras, siempre tenemos política. Yo no creo en una política que se reduzca al año electoral y después esperar, ¿no? Pero una cosa es la campaña electoral, en donde es el momento de la competencia, donde uno entiende algunas cosas, aunque no las comparta. Y otra cosa es entender la política como campaña permanente, que yo creo que al país, en medio de la pandemia, con todas las incertidumbres, con, digamos, los riesgos económicos y sociales que tenemos por delante, bien, este clima crispado... No lo ayuda. No lo ayuda. Yendo al resultado del domingo en sí mismo, ¿cuál es el nuevo escenario que emerge? Bueno, en términos macro, no hay duda de que el Partido Nacional obtiene un buen resultado, un buen resultado. Claro, Partido Nacional es tal vez la punta de lanza de la coalición. No olvidemos que en algunos departamentos el lema Partido Nacional incorpora adentro de sus contenidos, bueno, a otros partidos. En algunos casos ha cabido abierto, en algún caso al Partido Colorado. Pero sin duda alguna, en materia de obtención de resultados, bueno, a las pruebas me remito, de 12 a 15 intendencias, un incremento sustantivo de alcaldías, algunas de ellas muy representativas, Bella Unión, Piriápolis, San Carlos, son muy relevantes, de modo que el Partido Nacional tiene un espaldarazo que viene de alguna manera a confirmar el envión del año pasado. No, perdón, que qué responsabilidad o qué cuota se le puede asignar al hecho de que esté en el Poder Ejecutivo el Partido Nacional. Sí, mucha, mucha. Porque en este país el presidente cuenta y cuenta mucho y el presidente estuvo muy presente. ¿Dirías que se metió en la campaña? Y en los últimos días sin duda. En los últimos días sin duda. ¿Y ahora la Constitución? La Constitución uruguaya es una Constitución, a mí me gusta, pero muy republicana, que le exige al presidente de la República cosas que habría que ver si el presidente puede hacer. de hecho, lo que le estamos reclamando a la calle que se metió en la campaña, bueno, lo hicieron Tabaré Vázquez, lo hizo Mujica, lo hizo antes Tabaré Vázquez, lo hizo Jorge Valle, Jorge Valle tal vez no, pero Sanguinetti, la calle Herrera. ¿Qué es lo que le exige? No entrar en política salvo el voto. A mí me gusta esa exigencia. Pero, si un presidente de la República en los últimos días de la campaña va, con buena parte de su gabinete, a los departamentos en donde hay competencia, bueno, es una intervención... Cuando le preguntaron a la calle se dijo, pero me vieron decir algo, me vieron alentar un candidato, ¿no? No. ¿No es de recibo? Yo creo que no es de recibo, pero de todas maneras digo, en otros países el presidente hace campaña. El primer ministro hace campaña. No está esa... Esa prohibición. Esa prohibición. Nosotros hemos mantenido, y a mí me parece muy importante, pero la hemos mantenido con una quiescencia que bien, que es complicada. El peso del presidente es muy importante, sobre todo mientras dura la luna de miel. Y el presidente está en una de miel con la opinión pública y su presencia pesa. Quizás habría que separar más la elección en el tiempo de la municipal de la nacional. Eso ha habido gente que lo propone. Se ha discutido mucho eso, porque una elección, tú recuerdas, en el 96, cuando se rediscutió la reforma, las reglas, la idea de la separación de las departamentales de las presidenciales, fue todo un marco de, digamos, de visiones distintas. Separarla más y ponerla a mitad del mandato es casi como una elección de mitad de mandato. Y una elección de mitad de mandato, es que hay muchos países que la tienen, Argentina, por ejemplo, Estados Unidos, pero es una elección en donde justamente nos quejamos un poco de esta idea de la política como campaña permanente. Ahí viviríamos en campaña permanente. Y es toda una discusión, es toda una discusión. En Uruguay, la segunda constitución, en 13 años de vigencia de la constitución, hubo 9 elecciones. Y era deliberadamente que se buscaba que hubiera casi una elección por año, porque se quería politizar y electoralizar al país. Y esa constitución, realmente, electoralizó al país. Tú piensas que no había voto obligatorio y de los habilitados votaba casi el 80%. Pero creo que en estos tiempos que corren con tantas cosas que hay que hacer y sobre todo con esta política concebida como polarización en una política de dos bloques, como ha quedado muy claro, concebir la política como campaña permanente con esta carga de odio que se ha dispersado con las redes, con ese efecto de polarización, a mí me parece que no nos ayuda. Me quedé pensando en lo que no lo había pensado, pero cuando hablamos de que en Maldonado el Frente perdió dos alcaldías muy importantes como San Carlos y Piriápolis, en el fenómeno Darío Pérez, que fue por ser quizás el diputado más crítico con todo lo que había pasado con Sendik y con otros problemas que tuvo el Frente Amplio y no transaba, es decir, fue crítico y fue prácticamente desfenestrado por el propio Frente Amplio por ser tan crítico. Incluso cuando se armaron las alianzas para las elecciones de octubre hubo quien dijo no, no, yo sí está Darío Pérez, no acepto una alianza. ¿Pagó el costo del Frente Amplio por haber, el resultado de Maldonado tan malo para el Frente está el haber sido tan duro con Darío Pérez? El diputado 50 del Frente Amplio le costó carísimo y tal vez eso sea una de las cosas que tiene que rediscutir el Frente Amplio si no era más caro acordar con el diputado 50 que, bueno, buscar articulaciones con otros partidos. En el caso de Maldonado la controversia con Darío Pérez es vieja, es vieja. Incluso en las dos intendencias del Frente Amplio bueno, Darío Pérez era complicado, era complicado. El enfrentamiento con Oscar de los Santos fue sangriento. Sangriento, sangriento. Darío Pérez es San Carlos y Darío Pérez en esta campaña me parece que miró para otro lado y eso juega, juega y mucho. San Carlos era un bastión frente a Plista desde que desde que hay alcaldía. Caritano, lo traigo vuelta para Montevideo porque quiero saber qué opino, qué análisis tiene sobre de alguna manera el descenso de Daniel Martínez en medio de una aprobación alta luego de la derrota en las presidenciales del año pasado y una carrera y una cosa que es dejada fuera de la fórmula por parte del Frente Amplio y que logra posicionarse como candidata a la intendencia y finalmente como la ganadora. ¿Qué análisis hace de ese juego entre ambas figuras políticas dentro del Frente Amplio? En términos macro así como el Partido Nacional obtiene un muy buen resultado el Frente Amplio obtiene un resultado intermedio pierde tres intendencias pierde alcaldías sustantivas pero vota un 1% más que en octubre del año pasado que fue su nivel más bajo mantiene sus bastiones electorales y revela la dinámica de la política la dinámica de la política yo creo que Daniel Martínez entró en la campaña muy mal después de una campaña presidencial en donde digamos no estuvo a la altura de las circunstancias pero entró arriba y sin embargo descendió de manera permanente mientras que Carolina Cose que había tenido muy mala campaña como precandidata presidencial en la primera en el primer semestre del año pasado bueno a partir de allí mejoró hay que ver a Carolina Cose candidata a la intendente hoy y cómo hizo su campaña y compararla con la campaña que hizo como precandidata claro en dos espacios distintos en aquel momento era el espacio de la 609 el MPP ahora es el espacio con el Partido Comunista y el Partido Socialista obviamente que hizo otra campaña yo creo que Daniel Martínez Martínez con justicia o no y ahí hay muchos aspectos fue penalizado por lo que la ciudadanía frenteamplista ha entendido que no fue un buen desempeño a lo largo de la campaña porque la evaluación de la intendencia es una evaluación positiva claro y esto ha pasado en muchos lugares una evaluación positiva de la intendencia no asegura la victoria ahora fue penalizado por la campaña que hizo hacia las presidenciales o por la campaña que hizo también hacia las municipales por esto mismo que por las dos señalabas de cómo él entró en realidad siendo favorito a la campaña hacia las municipales claro pero por las dos cosas por las dos cosas él es mucho mejor gobernante que candidato tiene problemas en la construcción de la candidatura obviamente que cuando empieza una tendencia la tendencia es difícil de revertir a él obviamente le costó entrar todas esas dudas que sí que no eso erosiona en su imagen pero cuando entró en la campaña tenía estaba arriba 40% si si en la pandemia en mayo el resultado hubiera sido otro hubiera sido otro con hipótesis contra fácticas pero tal con seguridad hubiera sido otro pero la campaña no se halló en ningún momento en ningún momento y uno lo que veía era el descenso no hubo grandes momentos en la campaña no 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 más bien si la campaña seguía Daniel Martínez seguía bajando y además en esa caída en esa caída de Martínez hubo un momento ya cerca del final de la campaña que desde su equipo se tiró la idea que finalmente la dijo Martínez de que los equilibrios del frente estaban en peligro si perdía claro ¿están en peligro los equilibrios del frente? bueno el frente es un partido de coalición que tiene equilibrios y básicamente tiene tres espacios un espacio nacional y popular por llamarlo de algún modo emblematizado en el MPP y en Mujica un espacio marxista del partido comunista y ahora del partido socialista cuyo emblema no es Carolina Cose Carolina Cose no está claramente afiliada a ese sector pero va ahí y fue candidata por ese sector digamos el emblema de ese sector sería Oscar Andrade y un espacio socialista democrático socialdemócrata que bueno no es que no exista pero está disperso incluso Mario Vergara que es una figura connotada apoyó a Villar Mario Vergara sería como la gran figura dentro de ese sector Mario Vergara entró como la hipótesis de la gran figura pero luego en la construcción de las candidaturas adentro del Frente Amplio quedó de un lado y la enorme mayoría de quienes lo apoyaron en el lema progresistas quedó apoyando Martínez claramente Martínez no es no podía ser no fue y no será digamos quien lidere ese espacio socialdemócrata que está muy disperso que está muy disperso y que no tiene una figura de referencia clara y lo de Vergara como hay que entenderlo es como una traición al espacio ese no hubo allí problemas que tuvieron que ver con estas marchas y contramarchas de Daniel Martínez en el arranque de la campaña que lo desdibujaron mucho muchísimo muchísimo y allí Vergara quedó de un lado y bueno todo su grupo quedó del otro este todo su grupo Vergara ¿Puede volver a tratar de liderar ese grupo? sin duda sin duda pero pero ahí hay que reconfigurar un espacio que después de las departamentales ha quedado bueno quizás esa sea parte del trabajo de autocrítica que tenga que hacer el Frente Amplio de decir tenemos que reorganizar esta parte de nuestro sector quizás consolidar una figura y volver a capitalizar ese electorado lo que ocurre es que el Frente Amplio tiene desafíos imperativos e impostergables los equilibrios son construcciones que se van articulando no los puede hacer el Frente Amplio por ejemplo de su presidencia no, no tiene que ver con iniciativas lo que ocurre es que el Frente Amplio tiene que hacer un balance crítico sobre los 15 años particularmente sobre los últimos 5 años que no configuraron un buen gobierno y que pesaron tanto en la decisión electoral del año pasado tiene que ir y construir una transición de nuevos liderazgos la tríada lo decíamos hace 5 años bueno la presencia de Mujica en Canelones en el escenario con Orsi ¿no es un poco eso? yo hace 5 años hablaba de parricidios este hablando refiriendo la biología es decir no puede ser que un partido de coalición que engloba tantas cosas con desafíos como los que tiene tenga a sus tres grandes líderes con 80 años o más está bien que somos una sociedad envejecida pero llegó el momento ya ¿por qué no se puede dar ese paso? ¿qué es lo que? y bueno los liderazgos este miren en ese sentido llama la atención esta actividad por zoom del ex presidente Tabaré Vázquez digamos en el sentido que uno esperaba que quizás asumiera el rol de bueno promover nuevas figuras dar espacio y sin embargo tiene como un rol protagónico llama muchísimo la atención muchísimo la atención la verdad este y sobre todo en muchos aspectos el tono de los discursos que da por ejemplo culpándonos a los periodistas de la derrota electoral del Frente Amplio bueno en muchos aspectos sus mensajes realmente son bastante inexplicables y además confrontan con esta imagen de ausencia que tuvo Tabaré Vázquez durante sus cinco años de presidencia pero no nos olvidemos de un actor que yo creo que es el actor que sale más herido no solo de estas elecciones de parlamentares que es el Partido Colorado el Partido Colorado este cuando marca votos es realmente impresionante sacando Rivera donde tiene más del 50% en un bastión que ha demostrado sostener sacando salto en donde se acercó a 20 puntos en el resto del país un partido histórico pero tiene problemas también con el recambio de liderazgos el Partido Colorado y que en el interior el proceso este de concertar ya lo estaba haciendo la gente antes que los propios partidos bien pero la concertación digamos la coordinación del espacio de oposición esta idea que tiene la oposición es bueno para competir con el Frente Amplio nos tenemos que juntar todos bueno paga costos acá hay generaciones de Colorado que se acostumbraron a votar al lema Partido Nacional el Partido Colorado es como que naturaliza que es un tercero distante que colabora para que el Partido Nacional compita en departamentos que fue gobierno como en Rocha tiene 600 votos una cosa tremenda en Cerro Largo donde el Partido Nacional llega a estar al 80% no llega al 1% en Artigas donde Artigas hasta el 2005 fue el departamento en donde el Partido Colorado siempre ganó saca un 5.6% al Partido Colorado la fuga de Talvi después de haber sido el candidato presidencial y esta idea machacona de que bueno es furgón de cola del Partido Nacional que se fortalece ¿se lo está favocitando la coalición al Partido Colorado? Muchísimo muchísimo sin duda sin duda ¿qué tendría que pasar para poder revertir esa situación? ¿qué tendría que alinearse dentro del partido? ya vimos que el Partido Colorado necesitaba liderazgos nuevos y sobre todo necesitaba liderazgos que convocaran al vallismo bueno hubo una buena receptividad pero lo que pasó es lo que no podía haber pasado yo creo que el retorno anunciado de Bordaberri no resuelve ese tema y aparte una cosa quizás esta crisis que estamos viendo porque realmente votó mal y está en crisis del liderazgo del sector social demócrata del Frente Amplio le daba la razón a Talvi en el sentido de apuntar a ese lado ahí había un espacio ahí había un espacio que no encuentra mucho exacto ahí había un espacio y sigue habiendo un espacio en disputa después se trata habilo abierto que no lo llena Bordaberri tampoco en caso de volver tiene que ser una figura nueva Bordaberri cuando piensa en la historia del Partido Colorado piensa en Rivera incluso llegó a proponer que el Partido Colorado celebrara su fecha de fundación en 1820 1820 es el año de la derrota de Artigas y es el año en donde Rivera se pone digamos al frente de su séquito caudillesco pactando con Le Cor para defender las suertes de campo que tenía eso no es allí pero así como Talvi tuvo el acierto de ver ese norte donde apuntar también me parece que quizás tuvo el desacierto de decirle no a Bordaberri y otorgarle muchos votos a Cabildo Abierto por supuesto porque el otro de la coalición que es un otro complicado complejo difícil el domingo jugó con suplentes casi que no jugó fue decisivo en algunos departamentos como Rocha Rocha pero Cabildo Abierto por su configuración nueva muy lábil es un partido de liderazgo carismático cuando el liderazgo no aparece no compite ahora quien crea que Cabildo Abierto se va a disolver en la coalición no conoce a Guido Manini Ríos Guido Manini Ríos es el primer candidato consolidado para el 2025 va a ser candidato a la presidencia de la república y su objetivo es competir y competir con toda la fuerza que pueda ¿y quiénes son los otros? ¿quiénes? no están por ejemplo el partido nacional el partido nacional sale muy fortalecido pero este neoderrerismo liderado por 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 el presidente de la república se quedó con el partido no hay no hay este tendencias y el presidente de la república no puede ser reelecto ¿qué cabe esperar de la figura de Laura Raffo que tuvo una votación importante en una circunstancia especial porque era candidata única pero en definitiva logró superar la votación que había tenido la concertación en 2015? en Montevideo la gran protagonista que hizo una muy buena campaña fue Carolina Cosa pero en segundo lugar Laura Raffo hizo una muy buena campaña una muy buena campaña y a pesar de que no hay un salto muy importante de los votos de la concertación hace 5 años que fueron 38% a este casi 40% bueno Laura Raffo este jugó un rol importante y vino para quedarse en la política o sea se verá que ella pueda disputar la presidencia me parece me parece muy prematuro y me parece que que ahí hay otros pingos pero ¿y Álvaro Delgado? bueno Álvaro Delgado es el número 2 del gobierno es el número 2 del gobierno lo que pasa es que tenemos un gobierno muy presidencialista y un presidente muy celoso muy celoso le gusta protagonizar y entonces cuando alguien ustedes recuerdan a Gustavo Delgado en los primeros en el primer mes Álvaro Delgado en el primer mes mes y medio de la pandemia y su rol en las conferencias ahora sale menos bueno hay menos conferencias también ¿no? hay menos conferencias cuando arrancó la pandemia había mucha información para dar pero ven la campaña permanente ya estamos ya estamos especulando el político es lógico que lo haga porque el político tiene como un norte pero los ciudadanos incluso los analistas nosotros no sabemos recién estamos en el mes séptimo de la presencia de la República faltan 53 ¿cómo viste Álvaro Villar en esta campaña? fíjense ustedes el menos atacado de los tres candidatos del Frente Amplio fue Daniel Martínez no fue atacado es toda una señal a veces cuando no se ataca a alguien es porque se lo quiere de rival el gobierno o la gente de la coalición multicolor Daniel Martínez es como que no lo atacó atacó durísimamente claro ahí hubo también fuego amigo lo que le pasó a Álvaro Villar en la campaña es inenarrable y es muy revelador de esta nueva forma de hacer política que a mí me resulta denigrante agraviar enchastrar este bien y a Carolina Cose ¿por qué dice que hubo fuego amigo? y bueno porque a quien digamos la candidatura de Álvaro Villar este a quien perjudicaba o con quien competía con Martínez y Cose y dentro del Frente Amplio claro competía dentro del Frente Amplio pero a ver lo que estás diciendo es que al Partido Nacional en realidad le servía que ganara Martínez y bueno y sí y atacar a los dos rivales y que parte del ataque de Villar vino de adentro del Frente Amplio sí sí obviamente es muy difícil entrar en evidencia y si se puede investigar van a surgir evidencias Villar amenazaba el triunfo de Cose digamos claro claro y hubo un momento en donde la hipótesis de que la campaña fuera competitiva era que Villar después de esa campaña que fue terrible y que terminó además con un quebranto de salud bueno Villar bajara y creciera Martínez y entonces ahí había eso no ocurrió entre otras cosas no ocurrió porque la tendencia fue durísima y esto nos revela también la nueva política alguien alguien que tiene que es responsable de una evaluación positiva de su intendencia todos todas las mediciones de opinión pública señalan esto sin embargo si no es buen candidato y el ser buen candidato tiene que ver con muchas cosas este no gana la selección ¿Le sirvió a Cose posicionarse como la que estaba más en contra del gobierno nacional? La más dura Cose yo creo que advirtió que hay un espacio importante dentro del electorado frente amplista al que no le gusta este gobierno y el que quiere y que quiere bueno marcar distancia con este gobierno después tuvo por ejemplo un discurso del domingo pasado extraordinariamente positivo y yo creo que las señales que ha dado revelan una inteligencia política que ha crecido es decir refirió a Sereni refirió a los puentes al diálogo refirió al diálogo es lo que tiene que hacer pero este yo siempre digo este en el fútbol un buen jugador le tiene que pegar con las dos piernas hay algunos jugadores que eso lo traen naturalmente otros tienen que entrenar por ejemplo Venancio Ramos lo tenía naturalmente una cosa increíble pero Diego Forlán no pero Diego Forlán a propósito de la figura de Carolina el siming político creo que fue muy ilustrativo pero evidentemente el sillón municipal en Montevideo es un espacio privilegiado desde el cual encarnar ese liderazgo que está esperando o que necesita o uno de los liderazgos que necesita el frente amplio en este nuevo contexto de oposición por otro lado daba la impresión y por lo menos eso era uno de los comentarios es que Daniel Martínez difícilmente pudiera encarnar ese liderazgo que el frente amplio está necesitando o por lo menos uno de los liderazgos que está necesitando Carolina Cose sí tiene ese perfil puede erigirse como uno de los líderes del frente amplio porque cuando hablábamos recién de las distintas vertientes que tiene vos decías bueno ese sector marxista en realidad el que está representado en Andrade no está representado en Cose y yo creo que mal haría Carolina Cose en entrar en esa disputa porque porque su gran tarea y es una tarea desafiante e insoslayable es después de 30 años de gobierno del frente amplio hacer la mejor intendencia hacer una intendencia que sea una inflexión y para eso no tiene que estar en la disputa de liderazgos adentro del frente amplio no tiene que estar tiene que dedicarse las 24 horas a marcar una inflexión después de 30 años en Montevideo claro pero Martínez si se quiere más allá de que se metió en la campaña electoral se dedicó un poco a eso a la gestión en la intendencia y le fue mal sí pero entre otras cosas en otro momento entre otras cosas la gente no tuvo claro que Martínez este estaba totalmente jugado a hacer una intendencia de inflexión aquí Carolina Cose si quiere tener futuro político y quiere tiene que dedicarse absolutamente a desarrollar una intendencia de inflexión es lo que viene diciendo es lo que dice por otra parte su espacio puede ser defendido por otros por otros y por otra parte a pesar de que no votó como se preveía bueno la figura que se perfila ustedes me hacen hablar del 25 del 24 del 2024 cuando deberíamos hablar de otras cosas pero la figura que aparece y que aparece ocupando una suerte de centro político más allá de que ocupa el espacio nacional y popular pero es un hombre de consenso es Orsi es Orsi que por otra parte está en un lugar clave si el frente no se reconcilia con el interior del país y sobre todo con el interior urbano le va a costar muchísimo competir en las próximas elecciones y aquí ya lo hemos visto lo vimos en el balotage lo vimos el otro día este saliendo de la zona metropolitana el frente tiene algunos lugares donde vota mejor pero hay otros lugares en donde cada vez le está costando más cada vez le está costando más pero me parece que otra no sé pero en la elección anterior Cose quiso ser candidata a presidente también Andrade es decir piensa que van a resignar ante la figura de Orsi sus pretensiones no van a competir pero Cose tiene otra tarea es como que Cose tiene que olvidarse tiene que olvidarse de esa disputa es más tiene que olvidarse de esa disputa para ser la mejor intendencia que es lo que tiene que hacer y tiene que olvidarse de esa disputa porque el electorado frenteamplista que salió herido no muy herido salió bastante bien hay que ver las izquierdas del continente como salen de los gobiernos el frenteamplio salió con 40% este no es lo que esperaba pero es una situación razonable pero tiene muchas tareas tiene que construir liderazgos para el futuro tiene que reorganizarse internamente la pérdida de algunos municipios revela problemas de coordinación básicos y tiene que hacer buena gestión sobre todo en Montevideo y Canelones claro Orsi está en su segunda intendencia eso le da otros espacios Carolina Cose vino para hacer una intendencia de cambio sus señales han sido muy claras en esa dirección yo creo que hay que tomarle la palabra bien la vamos a tener en unos minutos a Carolina Cose y no voy a preguntar de esto sin duda justamente con todo lo que lo que estabas diciendo me quedo perdido por allí decías Rafa quiso hacer política y llegó para quedarse y por otro lado Villar que dijo bueno es como un complemento de la medicina le ves un futuro político a Villar llega para quedarse Villar viene de cuna política igual que Rafa igual que Rafa llegan tarde a la política una cosa es quien se mete en la política como Daniel Martínez como la calle Pou como Álvaro Delgado como bueno el doctor Sanguinetti que tiene más de 70 años de vida política empezó antes de los 20 y otra cosa es los que llegan tardíamente aun cuando vengan de familia política claro porque ahora está muy candente en 4 años en lo que estamos hablando allá hablando de 2024 ustedes vean lo que pasó con Talvi que es muy impresionante a Talvi lo votaron 300.000 ciudadanos 300.000 ciudadanos y luego en un proceso que no terminó muy bien de explicarse a los 4 o 5 meses descubrió que eso no era lo suyo y arrancando con mucho trabajo en nivel de aprobación con todo lo que era el muerte en el momento en que era el más aprobado y después de haber transferido la Secretaría General a quien había derrotado dos veces y después de haber ocupado el ministerio que quería que era el ministerio que lo alejaba más de la construcción política bien dijo que había sido un gran error poner a Sanguinetti allí gran error desde su perspectiva sin duda sin duda si él quería conducir al partido y si él quería ser el interlocutor de la coalición la verdad pero llegó a los 60 años a la vida política la verdad que alguien que siempre ha estado en un lugar que a los 60 años se mete a la vida política otra cosa es las edades que tienen Laura Raffo y Álvaro Villar que además vienen de cuna política que además Villar anda ahí ¿cómo? Villar es un poco más joven pero no mucho más joven bien está pero en la media uruguaya que es una media ¿cuál será el futuro de Villar? Villar no ha demostrado no ha demostrado una gran capacidad oratoria no ha demostrado virtudes políticas especiales ha demostrado sí que bien tiene un compromiso de servicio público muy grande y además el carisma del doctor del médico en esta sociedad y mucho más después de la pandemia es un carisma fuerte es un carisma fuerte pero ¿qué se necesita para hacer política hoy? y bueno se necesitan muchas cosas por ejemplo el otro día Lema dijo una cosa respecto a Raffo que es una cosa como para pensar Lema dijo presidente de la Cámara de Diputados Raffo ha demostrado que el emprendedor tiene un espacio en la política el emprendedor no es un empresario sin más es un emprendedor bien tal vez la política de hoy tenga que ver más con el emprendedurismo pero también no es solo con el emprendedurismo habrá que ver se está reconfigurando no solamente los liderazgos cambian sino también deben cambiar los partidos ¿cuáles serán los partidos hospitalarios para competir en el 2025? todos los partidos todos debieran pensarlo con mucha con mucha decisión por eso yo creo que después de esto la primera pregunta que me viene es bueno primero una afirmación terminó la campaña y después la pregunta es terminó la campaña para todos y de verdad ojalá este en la continuidad de la competencia pero ojalá que haya un un parate dos cambios dos cambios seguimos defendiendo intereses seguimos defendiendo causas la política sigue estando entre nosotros pero no como campaña permanente Gerardo Caltar muchísimas gracias por acompañarnos gracias tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a recibir a la intendenta electa de Montevideo Carolina Cose tenemos muchos temas para hablar parte ha dicho en estas horas en esta reunión que tuvo con el